Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el circuito del Gran Premio Singapur tendrá modificaciones de cara a la temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el tercer sector será completamente modificado sustituyendo desde la curva número 15 hasta la número 20 por una larga recta y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos el Gran Premio Singapur presentará una serie de cambios en su circuito callejero de cara al siguiente Gran Premio que se disputará precisamente la siguiente temporada en la calle Marina Bay modificando completamente el tercer sector y bueno, como sabemos la Fórmula 1 está en una nueva etapa en la que los protagonistas están haciendo los cambios y bueno, en 2022 entró en vigor un nuevo reclame una nueva reglamentación técnica que cambió completamente la forma de los coches y se introdujo nuevamente el efecto suelo por primera vez desde la década de los 1970 y bueno, no contentos con aquello, en 2022 los motores fueron, las unidades de potencia fueron congeladas en su desarrollo hasta el año 2026 cuando entra en vigor la nueva reglamentación de unidades de potencia con el que se esperan grandes cambios en la parrilla y bueno pero no todos los cambios están yendo relacionados a los mismísimos coches porque los circuitos también se están modificando adaptándose para estos nuevos monoplazas y para poder otorgar las mejores competencias y bueno los dos primeros circuitos que se vieron modificados fueron el circuit de Cataluña o quiero decir el circuit de Barcelona y la pista Jazz Marina habiéndose modificados la temporada anterior con unos cambios enfocados a favorecer los adelantamientos hasta el momento el último en hacerlo fue el trazado semicallejero Albert Park o sea la sede oficial del Gran Premio Australia llevando a cabo una gran remodelación en ese circuito y bueno sin embargo a estos tres trazados modificados recientemente se les sumará también es el trazado urbano Marina Bay el cual introducirá una serie de cambios en su tercer sector de cara a la siguiente temporada y bueno según pudo confirmar el sitio web del Gran Premio Singapur en el apartado de la compra de entrada de cara a la siguiente temporada el circuito traerá una serie de modificaciones entre las curvas número 15 y 20 del tercer sector dichas curvas toshican consecutivas son la zona del túnel que pasa por debajo de las graderías una de las zonas más lentas de todo el circuito donde los pilotos pasan mucho más cerca de los muros y bueno de cara a la siguiente temporada aquellas curvas se verán sustituidas por un tramo de recta a fondo que harán bajar la velocidad que harán bajar en gran cantidad los tiempos por vuelta y busca encontrar un nuevo punto de adelantamiento al final de esa recta que será la que será la curva número 16 añadiendo en dicha recta una nueva zona de DRS inmediatamente antes de la recta la recta principal o sea la recta de meta de largada y meta y de los boxes y bueno con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao es una rápida la cuonda es piñal! ¡Cut!